Con alma, corazón y vida, canta Leoncio González Palomino y con traducciones musicales Salazar. Hay tierra linda, tierra querida, tierra querida, San Juan de Jarua, donde he nacido, donde he crecido, en la pobreza y la miseria, en la pobreza y la miseria. Soy jahuacino de nacimiento, yo soy yaulino, por medestrito, por eso canto, este me huelmo, como jaruino, como yaulino, como jaruino, como yaulino. Bailamos y gozamos en Yambi, pasamos a Coria, luego nos vamos a Anta, visitamos a nuestros amigos de Paucará, en Cochayaza, Rosario y llegamos a Anchonga. Los campesinos vamos unidos, para el futuro de nuestro pueblo, los campesinos sigan adelante, para el progreso de nuestro pueblo, para el futuro de nuestro pueblo. Los campesinos sigan adelante, los jaruacinos vamos unidos, para el futuro de nuestro pueblo, para el progreso de nuestro pueblo, para el progreso de nuestro pueblo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vicente Menezes Salazar! ¡Baila, baila, baila! ¡Goza, goza, goza! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Aquí está el conjunto, los caminantes! ¡Así, así! ¡Ahora, ahora, producciones musicales Salazar presenta... ¡Aleoncio González! ¡Aleoncio González! ¡Y el conjunto, los caminantes! ¡Aleoncio González! ¡Aleoncio González! ¡Aleoncio González! ¡Aleoncio González! ¡Aleoncio González! ¡Aleoncio González! peruanos sin trabajo, mientras los ricos se están gozando. Mi pueblo está muy triste, los campesinos se están llorando. Mi pueblo está muy triste, los campesinos se están llorando. Pueblo peruano sin trabajo, mientras los ricos se están gozando. Pueblo peruano sin trabajo, mientras los ricos se están gozando. Los campesinos tomen conciencia, nuestro pueblo está en peligro. Los extranjeros están saqueando la riqueza de nuestro pueblo. Líder campesino, siga adelante. Nuestro pobre humilde está en peligro. El pueblo te apoya, el pueblo te aclama. Ojalá, Juanquichca, mejores al pueblo. Líder campesino, siga adelante. Nuestro pueblo humilde está en peligro. El pueblo te apoya, el pueblo te aclama. Ojalá, Juanquichca, mejor está el pueblo. Que esta voz, que esta canción se haga eco en todo el Perú. Que este mensaje llegue de punta a punta en los cuatro apuntos cardinales de nuestra patria. ¡Gracias! ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¡Gracias! ¡Gracias!